Un, dos, tres... Hoy se ha muerto Dios En lo poco que había de luz Hoy se ha muerto un gigante Porque hoy te has sido tú Tengo el corazón y mi cabeza hecha a pedazos Porque has vuelto ahí de luz Mi vida, mi cielo, mi dulce amor Hoy se ha muerto la voz Hoy me viste de soledad Hoy nada tiene sentido Y aún más si ya no estás Tengo el corazón y mi cabeza hecha a pedazos Porque has vuelto a ir de tú Mi vida, mi cielo, mi dulce amor Pero no hay demonios Que puedan romper mi alma No hay demonios Lo que pueda Quedar tu alma Oh Oooo Hoy quiero descansar para así recordar esos buenos momentos tan dichosos de paz Aún conservo fotos en revistas de canciones Aún me acuerdo y ya no puedo más Mi vida, mi cielo, mi dulce amor Pero no hay demonios que puedan romper tu alma No hay demonios que puedan quebrar tu espalda No hay demonios que puedan romper tu alma No hay demonios que puedan quebrar tu alma No hay demonios que puedan romper tu alma